Este es un podcast de RPP. Discusiones, sin filtro ni edición. Aló, hermano, con Augusto y Joaquín Rey. Aló. Aló, Augusto. Ey, Joaquín, ¿cómo vas? Qué bueno escucharte. Bien, bien. Oye, vi en Instagram que te fuiste a montar bicicleta al Morro Solar. Sí, he retomado después de casi 15 años sin pedalear. ¿15 años? La verdad es que ha sido refrescante. Sí, casi 15 años. Que dejé mi bicicleta, la he recuperado. ¿Y qué tal el Morro, ah? Bien. Antes era un lugar mega inseguro. Hoy hay cientos de ciclistas al día, gente corriendo. Hay una organización ahí de chorriana. Primero Alto Perú, que queda abajo en las faldas del cerro. Y un grupo, todos por el Morro, que han puesto guardianía, que trabajan con los vecinos, que limpian los caminos para la bicicleta y los corredores. La verdad es que han recuperado un espacio público increíble para Lima. Sí, sí, he escuchado. No, y además, en verdad, la bicicleta es un buen deporte en el mundo COVID, ¿no? Porque hay distanciamiento social de todas maneras. Sí, sí, es bastante seguro y bastante agradable. Lo recomiendo y, de paso, podríamos ir juntos si teníamos. Tocará retomar. Oye, ¿qué me comentas de lo que ha aprobado el Congreso? ¿Para qué los penitenciarios? ¿La ONP? Sí, el tema de la ONP. Está un poco cantado. Ya se venía anunciando. Sin embargo, no deja de aparecerme, como ya lo hemos hablado antes, una solución bastante siniestra. Primero, porque hace ver a todos los que nos oponemos a ella como indolentes, ¿no? Sí. Pero en el fondo, lo que han hecho los legisladores es jugar maliciosamente con las expectativas de muchas personas que necesitan urgentemente el dinero hoy para cubrir el forado económico que la pandemia ha dejado. Pero esta es una solución que compromete el futuro y que, además, es muy probable que no genere ese dinero ahora, en el presente. No, o sea, se va a caer, ¿no? O sea, básicamente porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto y esto, para todo fin práctico, es una iniciativa de gasto. Porque como la ONP no tiene fondos, va a ser tesoro público, ¿no? Entonces, hoy día... Además de que los fondos son intangibles. Totalmente. Hemos visto, además, ayer se pronunció el TC sobre la inconstitucionalidad sobre la anulación del cobro de peajes, ¿no? O sea, lo que hemos visto es que, finalmente, después de esa medida, unas semanas después, finalmente el TC ha dicho esto que era claramente inconstitucional, el TC lo ha confirmado. Esto va a pasar de nuevo, ¿no? Entonces, finalmente creas una falsa expectativa en gente que legítimamente necesita el dinero y no resuelves los problemas, finalmente. Si los congresistas realmente hubieran estado preocupados por llevar el dinero al bolsillo de los aportantes de la ONP, lo antes posible, habrían presionado por un bono específico para ellos. Claro. Esa era la salida política. Era la salida razonable. Y más rápidamente ejecutable. Ejecutable, no cuestionable constitucionalmente, que traía el dinero que realmente la gente necesitaba, pero ahora este dinero probablemente no llegue. Y si llega, va a sacrificar el futuro de estos aportantes o de los actuales jubilados, porque la ONP no es un fondo individual, sino colectivo. Así es. Oye, pero si hay un tema que creo que sí es oportuno, que trae este debate, trae sobre la mesa, y es que el Estado sí tiene una deuda con la gente que ha aportado por años a la ONP y al no haber llegado a los 20 años de aportes, no recibe una pensión. O sea, sí creo que efectivamente hay una responsabilidad con todos esos ahorristas, porque si no te dan un mango de lo que has aportado, es como una estafa, ¿no? Uno tiene derecho a sentirse estafado, ¿no? Entonces, sí hay que hablar del tema. Totalmente. De todas maneras, si algo bueno ha dejado todo esto, es que ha quedado evidenciada la necesidad de una reforma a favor de una cultura previsional justa y estable, lejos del bailemento político. No sé, pienso en la política monetaria. La jubilación no puede ser una moneda de cambio dentro de la negociación política, las promesas políticas, como tampoco lo es la política monetaria. Así es, claro. Habría que... O sea, creo que sí debe haber en el debate político plantearse el problema y buscar una solución, porque creo que es natural que sea el espacio dentro de una política pública. Lo único bueno que queda es justamente eso, la necesidad de una reforma a favor de esa cultura previsional. Y eso implica también que quien aportó menos de 20 años sea parte del sistema también. No tiene sentido que no pueda cobrar a alguien que ha aportado 18 años. Ahora, es que todo el mundo dice que es momento de plantear la reforma y discutir la reforma, ¿no? Pero, o sea, a mí me parece como un lugar común, ¿no? Pero creo que por lo menos hay que tener claro cuáles deben ser los parámetros de esa reforma y creo que un tema fundamental en esa discusión es que los políticos tengan claro que el fin de un sistema previsional es construir una jubilación. Y una acción como esta, como la que ha aprobado esta semana al Congreso, va exactamente en el sentido opuesto, porque es desfondar, o sea, dejar totalmente desfondado al sistema público para que la gente tenga plata hoy día, ¿no? Cuando la finalidad de un sistema previsional es que tengas plata mañana, ¿no? Y de hecho, y luego comentaron antes, es increíble que incluso las bancadas de izquierda, que uno pensaría que apostarían por un sistema público previsional, son los que hoy día están desarmando el sistema público previsional con una votación como esta. No tiene ningún sentido. Y me parece que se está disolviendo el derecho a la jubilación en una ficción de ahorro a plazo fijo. Cuando el sistema previsional público, como sistema colectivo y solidario, en realidad es la contraparte de un derecho a ser compensado por la sociedad en un futuro, porque alguien va a pagar la vejez de la gente. Siempre. O a menos que se esté postulando que cada uno debería quedar a su suerte. Creo que esa no es la idea que a nadie le pasa por la cabeza. Creo que tiene que ser como un mix, ¿no? Tiene que ser como un mix porque, claro, uno tiene que, evidentemente, asumir la responsabilidad sobre su futuro. Es un tema incluso ético, ¿no? Pero, claro, como no todos tienen las mismas oportunidades, finalmente, aquellos a los que le fue mejor, es normal que subsidien un poco a los que no le fue tan bien, ¿no? Entonces es un mix, yo creo. Y hay que tener un poco de los dos, ¿no? Pero lo que no puedes hacer es destruir toda esa pata pública, porque finalmente los únicos que quedan bien parados son los que están en un sistema privado, como es el de las AFP, ¿no? Que son además los de mayores ingresos. Y en el caso de la decisión del Congreso, yo creo que hay dos componentes bastante perjudiciales. El primero es el que hemos comentado, que probablemente esta medida no va a solucionar las penurias económicas de quienes las están sufriendo en este momento. Porque es probable que la ley sea observada como inconstitucional o que dentro de la rigidez burocrática nadie suelte los fondos públicos hasta que haya una sentencia de constitucionalidad de la norma. Y en el proceso me imagino que habrán cautelares, acciones de amparo, ¿no? Exacto, exacto. Y el segundo problema es más bien el institucional, que es nuevamente un golpe a la cultura previsional. Nuevamente la manipulación de los fondos públicos que deberían estar destinados a pagar la jubilación de los adultos mayores para satisfacer necesidades políticas. Y aquí me parece un asunto importante porque he leído a varios decir el Congreso es un espacio político y las soluciones son políticas. Sí, es verdad. El Congreso es un espacio político. Pero no quiere decir que las decisiones políticas se construyan al margen de la legalidad y los criterios... Y de la razonabilidad. Y razonabilidad. Y la razonabilidad. Porque ahí la política se vuelve en demagogia, que es algo que ya hemos hablado antes también. Y al final se da esta falsa sensación de solución, pero en el fondo se está construyendo un problema. Esto sí que es, digamos, populismo del malo, se podría decir, ¿no? Pues claro. Y yo entiendo algunos que dicen sí, pero las mayorías necesitan el dinero. Es que yo no plantearía la discusión de esa manera porque si realmente se trataba de llevar dinero al bolsillo y aquellos aportantes, la solución era un bono para los aportantes. Lo que se ha identificado es como un enemigo común en la gente y se le ha agarrado y se presenta como una victoria del Congreso. Y da ciertos réditos, ¿no? O sea, hemos visto la encuesta de Ipsos que ha salido ayer, ha habido un repunte en la aprobación del presidente del Congreso, ¿no? Pero, en fin, oye, este, y el otro tema que es, que comentábamos ayer y que me parece súper triste, ¿no? Es lo que ha pasado en Los Olivos, de la discoteca, ¿no? Y yo, francamente, todo el mundo habla del tema y yo sabes que siento que, no siento que agregar a esa discusión. O sea, para mí, no es que alguien tenga claramente la responsabilidad, sino que sencillamente es lo que pasa en Perú frecuentemente, hasta que, desgraciadamente, salió mal, pues, la intervención policial y murió un montón de gente, ¿no? Pero, en realidad, no es sorprendente que haya pasado esto porque, básicamente, es una consecuencia de la informalidad y la ilegalidad que no es nuevo, no es sorprendente. Eso es, esto podría volver a pasar mañana. O sea... Es evidente que nadie, es evidente que nadie debió haber estado en esta discoteca, Tomás. No hay argumento para justificar la fiesta. Pero, a mí, lo que me parece sorprendente es que se celebre la muerte de 13 personas. Es cuando, en realidad, es posible señalar la irresponsabilidad individual de quienes participaron en esa fiesta sin celebrar ninguna muerte. Y la verdad es que, a mí, a pesar de que este no es un espíritu nuevo, a mí sí me sorprende que, no sé, la naturalidad con la que muchos encuentran en la muerte un castigo razonable, como el destino inevitable para quienes infrigen las leyes y las reglas. Y, además, porque, en realidad, mucha de la gente que se expresa sí, bueno, está bien, pues, por irresponsables, es muchas personas que están actuando igual de manera responsable, que se reúnen, ¿no? Pero, claro, que probablemente se reúnen en condiciones más seguras porque tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Claro, cuando uno pertenece, digamos, tiene los medios para tener una casa más grande en la cual te puedas reunir, probablemente es igualmente irresponsable juntarse, ¿no? Pero, claro, es en un contexto de mayor seguridad porque uno tiene los medios para hacerlo, ¿no? Sí, o sea, no me sorprendería que muchos de los que justifican la muerte de estas personas se hayan juntado con sus amigos o sus cervezas a lo largo de la pandemia, ¿no? El asunto es que algunos no lo pueden hacer en lugares donde no hay un callejón sin salida y donde puedas morir aplastado por una estampida humana. Finalmente, ¿dónde la gente se libera, respira dentro de una situación como esta de encierro que estamos viviendo depende mucho del tamaño de la vetera, de los hábitos, el lugar donde vives, ¿no? ¿Uno merece la muerte y otros no? Esa es la pregunta. Y creo que es terrible que se explique la muerte. Sí, la verdad que hay diferentes niveles de irresponsabilidad porque, digamos, ir a una discoteca además en pleno toque de queda, que es un lugar evidentemente asignado, es, digamos, es un desafío a la legalidad mayor que juntarse en una casa a un almuerzo, digamos, ¿no? Si es que tienes la casa, si no la tienes, creo que esta tragedia en realidad debería, o sea, para quienes no somos fiscales ni jueces, más que juicios morales deberíamos tener una serie de preguntas, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho esta frase del psicólogo social Jorge Yamamoto que dice que en sociedades más avanzadas se pregunta primero qué pasó y no quién fue el culpable. Sí, sí. Que nos hace muy difícil a nosotros identificar responsables, perdón, explicaciones, ¿no? Y ha habido una polarización normalmente entre dos posibles responsables, ¿no? Los que asistieron a la fiesta o de otro lado el gobierno por irresponsabilidad de haber manejado mal esta circunstancia, ¿no? Y haber entrado con bombas lacrimógenas, ¿no? Una cosa incluso dicotómica, ¿no? Que enfrenta más, o sea, agudiza más el problema, ¿no? La situación evidentemente requiere identificar responsabilidades administrativas y penales donde corresponda, sobre todo de quienes han promovido una fiesta como esta, de quienes tienen un local en condiciones inadecuadas. Sí, totalmente, yo creo que eso está de más decirlo. Pero sí plantearnos la discusión de fondo, cómo hacer para que estas historias no se repitan infinitamente, ¿no? Esta idea de la que siempre hablábamos de la historia del Perú como un eterno retorno a la tragedia, que es básicamente lo que ha pasado aquí. Mientras grabamos, estoy acá frente a la computadora y veo que se acaban de detener a unas 100 personas en 6 bares tomando cervezas. Por eso decía al comienzo que eso que pasó el sábado en la noche podría pasar mañana de nuevo, ¿no? Sí, sí, esperemos que no vuelva a pasar. La pregunta es qué hacer para que no vuelva a pasar. Y creo que nos quedamos en este bilis y en esta idea de la muerte como pena máxima, ¿no? Como la manera de generar lección hacia los demás. Incluso, incluso la ministra Sacieta, cuando reportaba, Rosario Sacieta, la ministra de la Guardia, reportaba y decía, bueno, de los que fallecieron tantos tenían antecedentes penales, ¿no? Como abonando en esa tesis de, ah, bueno, entonces por algo se merecían esta pena suprema, digamos, ¿no? Como si fuera eso relevante. O sea, porque finalmente el derecho a la vida lo tienen los delincuentes también, ¿no? Entonces, finalmente también está un poco justificando, no justificando, pero bueno, entonces no es tan grave pues que se haya muerto, ¿no? Que es una idea horrible, ¿no? En una democracia en general, ¿no? Sí, o sea, una infracción a la ley no tiene por qué terminar en la muerte de nadie y menos en celebrarla como si detrás de cada una de ese destino fatal no hubiesen también tragedias personales y familiares, ¿no? Yo creo que invito una reflexión en una situación como esta mucho más grande de la noticiosa sobre el hecho concreto sin no pensar qué hacer para que situaciones como estas no se repitan o entender qué hay detrás también de esta ausencia de ciudadanía que hace que la gente básicamente se burle en las reglas mínimas de convivencia en la pandemia. Una de ellas es no ir a una fiesta encerrado en un local, ¿no? Oye, bueno, pasando temas menos tristes, no sé si has estado siguiendo las convenciones políticas en Estados Unidos que la verdad que están muy entretenidas. La semana pasada fue la demócrata, ¿no? Y ahora está la republicana que más que la convención del Partido Republicano parece la convención de la familia Trump porque están desfilando todos los miembros de la familia, son hermanos, hijos, nietos, todos, uno tras otro. No sé si viste, lo tuiteé, esta imagen que sacó Fox News, Fox News es el medio del canal de propaganda de Donald Trump, en donde presentaban a los 12 principales expositores de la convención republicana y seis eran de la familia Trump. Lo que dice dos cosas, ¿no? O Trump quiere construir una aristocracia y no una democracia o es que no tiene gente de alto vuelo que lo quiera acompañar. Es que yo creo que son de las dos cosas, ¿no? O sea, tú veías en la convención democrata y algo realmente impresionante es que había una gran cantidad de líderes históricos del Partido Demócrata. Habló Bill Clinton, habló Barack Obama, habló Hillary, habló Michelle Obama, Bernie Sanders, Elizabeth Warren, mientras que en el Partido Republicano los republicanos digamos de peso y traducción y los republicanos de peso y tradición no ponen las manos de la foto por Trump. O sea, el único presidente republicano vivo que es Bush no va a hablar y obviamente no sé si siquiera votará por él, ¿no? O sea, finalmente termina, solo le quedan sus familiares, ¿no? Y también hay algo de lo que tú dices que también hay algo de que es una pequeña república aristocrática porque hay que ver la Casa Blanca, ¿no? O sea, sus asesores más cercanos son sus hijos y sus hijos políticos, ¿no? Sí, este efecto. Sí, y entre las buenas señales que ha dado sobre un futuro prometedor sin Donald Trump es este comunicado suscrito por las principales personalidades en política exterior americana, tanto de izquierda como de derecha, apoyando a Joe Biden. como dando la espalda a la política exterior de Donald Trump, muy manejada más allá de los criterios mínimos utilizados en un mundo globalizado y de construcción de confianza entre países. y la verdad que tú dices claro, esto es una noticia la situación en Estados Unidos ha llegado a extremos de lo ridículo que Donald Trump un presidente en funciones avala teorías conspirativas que dicen por ejemplo que Hillary Clinton es una una suerte de pederasta caníbal, ¿no? sí entonces claro uno dice cualquier presidente diría bueno estas cosas son falsas ¿no es cierto? pero guarda silencio o las avala o la típica de Donald Trump es dicen que están diciendo esto y no dice quién pero finalmente él termina soltando el rumor ¿no? qué tal irresponsable a ellos pero la verdad que que se vaya es totalmente vergonzoso que además tu base sea un grupo de conspiranoicos ¿no? habla pobremente de Estados Unidos ¿no? sí pero a veces entretenía la política nada que hacer oye Augusto bueno te dejo ya este nada avísame si quieres montar bicicleta y salimos ya voy a ver cómo está mi bicicleta y te aviso un abrazo suerte adiós aló hermano con Augusto y Joaquín Rey un podcast de RPP más capítulos y otros podcast como este en RPP sección podcast